El diputado del partido ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa en la que solicita al gobierno que le den el bono de 600 dólares a los 6.000 soldados que apoyan a la policía en labores de seguridad pública. En vez de estar sacando ahí todos los sábados, cuánto se gasta cada sábado, en vez de estar sacando, como se llama, el buen vivir o gobernando con la gente. De ahí que sí, que bueno, no se dice que es malo, pero esa es una necesidad. Pero la prioridad está en satisfacer esa necesidad. ¿Quiénes están poniendo la vida? Ellos. Hace unos días la Asamblea Legislativa, a través de un decreto, autorizó que se le dieran 600 dólares a los agentes de la Policía Nacional Civil, fondos que fueron reorientados del Presupuesto General de la Nación.